Y va de nuevo, el ritmo y sabor de la cumbia, con Zorro 15 y Araceli Soto, el ángel de Sinaloa. Me quieres, te quiero, porque yo siento un cariño. Desde que amas un inicio, te quiero y también te amo. Y tú, me quieres, te quiero, aunque muy poco nos vemos. Desde que nos conocemos yo, te quiero y también te extraño. Es tan hermoso saber que pienso otro ser y el fin de este siglo. Tú y yo somos alguien que tiene mi siente cariño sincero. Por eso, siempre tú y yo, vivimos así, feliz y sereno. Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo, en cualquier instante y en cualquier terreno. Zorro 15 Te quieres, te quiero. Porque eres bueno contigo, porque eres bueno contigo, tengo el amor de testigo, que te quiero y también te amo. Y tú, me quieres, sí, te amo. Confirmo. Confirmo a diario lo mismo, estoy a tu mismo ritmo, soy tu amigo y también tu hermano. Confirmo. Este cariño nació el día en que Dios cruzó los caminos y puso tus ojos, tus manos, tu canto, tu beso en mi silo. Confirmo. Valió la pena nacer, por el hecho de ser, tú y yo más que amigos. Confirmo. Cosas de la vida, cosas de la suerte, de esas cosas bellas que tiene el destino. Cosas de la vida, 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 Gracias por ver el video.